La Sierra International School realizará este viernes 1 de diciembre a partir de las 7 de la noche un desfile navideño que recorrerá diferentes lugares de Valledupar. Sí, definitivamente el colegio todos los años está haciendo esta actividad como un regalo para la ciudad de Valledupar y como abre bocas a la época de Navidad. Creo que pocos colegios y pocas ciudades tienen este lujo de tener un evento así tan bonito. Los niños llevan mucho tiempo ensayando, hay carrozas, hay disfrazas, hay luces y música muy linda de Navidad. Ojalá vengan todos. Salimos esta noche, el desfile es esta noche, viernes 1 de diciembre. Salimos a las 7 de la noche del DPA bajando en contravía hasta el Parque Novalito. Entonces las personas pueden colocarse en cualquier lado de la calle y con sus niños, ojalá, sus abuelos, sus padres, ven toda esta belleza que tenemos organizado para ellos. Sí, mira, las socias del colegio, las familias fundadoras, siempre han tenido un gran sentido de servicio social. Y fue un sueño de ellos tener una actividad que pudieran compartir con la comunidad para que las personas en Valledupar puedan participar también y ver las cosas bonitas que pueden hacer los niños de este región. Porque los niños tienen mucho talento y van a ver niños, 500 niños, que somos 500 en el colegio ahora, tenemos 500 bailando y, pues, no cantando, pero bailando, sí, y con sus disfraces y es lo que quieren compartir. Vengan todos. Es muy lindo y no se van a defraudar en venir a ver este desfile tan bonito. Es muy, muy lindo y los niños sobre todo van a estar muy felices viendo las figuras que tenemos en el desfile. Ojalá vengan todos.